Nos llamamos Josep Aparicio Apa y desde hace unos años estoy trabajando en la música tradicional valenciana quiero deciros que este disco que hemos hecho Flamencianes lo que quiere es arrimar un poco más la nuestra música tradicional a los nuestros coches germán que es el flamenco entonces podéis encontrar fandangos podéis encontrar también seguidores, chotes y una bolería bien, deciros que estamos muy contentos de estar en el Festival de No Música